Jugando, iba 2-0 de Mayer, es probable que hayan acabado el club. Sí, yo creo que ha debido acabar, espérate que lo voy a comprobar. ¡Joder, qué resto! Pero si no estaba en la pista. ¡Qué maldita! ¡Cómo ha girado la muñeca! ¡Qué escándalo de gol! ¡Fantasticus! ¡Cómo maneja el lenguaje corporal y cómo maneja el lenguaje corporal y cómo maneja el lenguaje corporal! ¡Gracias! ¡Fuah! ¡El vamos! 8 españoles mañana, ¿eh? Así nada. ¡Qué buena bola! ¡Qué contundencia del gol! ¡No, yo, no! ¡No, yo! ¡No, yo, no! ¡No, yo, no! ¡No, yo, no! ¡Puedo 입letarse a ella! ¡Uf! ¡Vaya derecha! ¡Oh! ¡Caba y uno de los dos jugadores ya pasa a la siguiente ronda! Si no, el que pierde se queda roto, pero es que el que gana también. es muy difícil de recuperarse pero entretenido muy rápido de piernas que nunca ha alcanzado la tercera ronda aquí en Melbourne ahora el cruzado fantástico como busca a la derecha para cerrar así aquí está ¡Qué boleón! ¡Qué boleón! ¡No se que no costó bien un poquito! ¡Pintando línea! ¡Pintando! ¡Suscríbete al canal! 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 La primera nadalada del torneo. 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 La primera nadalada del torneo.